Papas guisadas con crema de pollo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Para preparar esta receta, los ingredientes son Una lata de crema de queso Campbell's de 320 gramos Medio kilo de papas previamente hervidas y cortadas en pedazos grandes Dos chiles serranos picados Un diente de ajo Un cuarto de cebolla morada fileteada 50 gramos de queso mozzarella rallado Mantequilla Un ramillete de perejil Sal y pimienta Queridos amigos, hoy vamos a preparar unas papas gratinadas ¿Qué les parece? Pero para darle un gratinado, sí señor, un gratinado muy especial Me traje un amigo, mi amigo del alma, mi amigo del corazón Una crema de queso Campbell's que me va a dar la posibilidad de gratinar bien estas papas Vamos a la cocina y vamos a ver cómo se hace Muy bien, aquí tengo una sartén La sartén del puntito rojo, como pueden ver ya está saliendo humo El puntito rojo está bien coloradito, significa que ya está caliente Entonces le voy a poner un poco de mantequilla A esta mantequilla le voy a agregar, miren, un poco de cebolla Lo vamos a mezclar bien bonito para que se vaya dorando esta cebolla Un poquitito más Y le voy a agregar las papas Miren, las papas están un poquito cocinadas en agua, pero con todo y cáscara Para no perder tiempo y tener todo listo para cocinar Y aquí le voy a agregar todas las papas Para darle un doradito rápido, muy sencillo y muy bonito Le voy a poner un poquito de sal Y un poco de pimienta Porque es importante salpimentar todos nuestros ingredientes Para darle nuestro sazón a nuestro personal Pero es muy importante Mientras se están dorando aquí las papas Tenemos que preparar nuestro gratinado Y qué mejor si empezamos a utilizar nuestro invitado Me volví un poeta el día de hoy Abrimos esta lata Y la voy a verter aquí en la licuadora Le voy a poner esta lata en la licuadora Le voy a poner un poco de chile Voy a poner un poquito de ajo Y vamos a empezar a licuar Perfecto Nuestro invitado dice que yo quiero entrar aquí con todas las papas Para acompañarla porque se sienten solitas Muy bien Entonces le agregamos Estas papas Y para gratinarla Le voy a dar Un poquito de queso Para darle este toque especial De este gratinado Que normalmente se hace en un horno Pero nosotros con esta Con esta olla tan bonita No necesitamos horno Tenemos el mejor ingrediente Que es la crema de queso Canber Tenemos el queso Y tenemos la olla que lo va a gratinar Perfecto Lo dejamos aquí unos minutitos Y ni tanto Porque miren Ya veo que se está gratinando El queso ya está agarrando Este brillo rico Que se mezcla bien con las papas La cebolla y la crema Y que les parece Si ya nos vamos a emplatar Si porque estas papas realmente son rápidas Son muy sencillas Y estoy seguro que todos ya quieren comer papas Papas gratinadas con queso Miren, miren, miren Y aquí vamos a utilizar Miren que gratinado espectacular Que tiene esta papa Y ahorita la voy a A poner en el plato Con este queso que se funde Que hace tiritas Miren, miren, miren Que rico Y Le vamos a dar un pequeño toque Final Y un poquito de perejil Para decorar Para darle un color diferente A esta crema de queso Con queso gratinado ¿Qué les pareció? Que fácil Que sencillo Es cocinar Con los productos Que Campbell's Nos hace llegar a nuestras casas Gracias Campbell's Gracias a ustedes Que ven Y disfruten estas recetas Y no se preocupen Porque tenemos muchas más Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima